muy bien entonces vamos a comenzar esta caminata nocturna por san pedro la laguna que es una de las ciudades con mayor luz y color y movimiento y ahora por el tema de navidad muy bien decorado con luces de colores por todos lados san pedro la laguna mira qué bonito pues ahí arriba todo el tema con la navidad este es el corazón de la vida nocturna de san pedro por ejemplo aquí está de alegre papo alegre es una forma muy guatemalteca decir que bacán que paja que chido que chévere que quien chete y que se yo acá hay comiditas a 40 quetzal eso que son taquitos y con papitas y el chorizo es aparte o bien es claro esa parte no tiene nada claro el plato de ella es una parrilla está bien y el resto es claro los tacos son muy aparte ahí está san pedro muy bien señores entonces yo voy a continuar caminando y mosándoles un poquito como en la actividad nocturna de san pedro hay bares a los dos pisos por supuesto gente ahorita quizás no se ve tanta gente así en la calle porque es temprano pero supongo que la gente sale hay un tema con el toque que acá en guatemala a las 11 cierra todo y eso hace que más gente venga más temprano creo yo no lo sé restaurantes aforro comida de todo tipo guatemala y acá está bueno el puerto que lo he firmado yo en otros vídeos pero quería mostrarles esto un poquito para que vea lo que yo le cuento la ruta gringa patay que es una comida de tailandia que es en este tipo de lugares en tailandia con mucho turismo de todas partes del mundo como lo es el agua titlán en tailandia algún lugar podría ser inclusive bangkok por la cantidad se come mucho en cada esquina y es buenazo mira que va acá en ese carro muy bien señores continuamos entonces caminando por las calles este es The Point acá hay como que su ambiente se empieza con música fuerte gente para que se tome su foto con sus alas y comida para todos los presupuestos todas las cantidades en grandes cantidades en guatemala adelante acá hay mucha israelita que viene acá yo lo veo por la cantidad de carteles que hay en hebreo bueno yo paso por toda esa parte acá bueno hay más negocios y bueno los famosísimos murales que están por todas partes son partes de restaurantes chéveres y otras ondas también y acá pueden ver bueno tienditas también de artesana artesanías y no quiero filmar mucho por el o sea por el tema de la música que está atrás pero quería mostrarles esto y hay unas subidas que yo no sé yo ya no me mando para ir por ahí arriba pero ahí veo lucecitas de a ver hoteles que se y yo me hizo acordar a en croacia en dubrovnik así ahí arriba y hoteles y no hay bus a bailar no con la maleta como subes uff nancy que ver también que dentro de un restaurante esto pero la vista ya no la vamos a ver porque en realidad ya está oscuro pues no no se ve tanto se ve unas luces en el fondo una persona pero esta cámara que es gran angular no se va a poder ver lamentablemente señores y yo voy a pasar este puentecito aquí hay otro restaurante que se llama sababa sababa que es muy bueno o sea bueno en el sentido que siempre lo veo con gente entrado en antes filmé acá la chica me dijo por qué no vamos al piso de arriba y todo el tema y vamos a terminar este vídeo en este chévere lugar que ahora por supuesto para que lo vea no se ve el lago de noche es más el local el lugar íntimo a donde te encuentres y qué sé yo pero ya no es tanto el tema el agua durante el día y por eso que yo creo también en parte la gente se va a dormir temprano 11 de la noche una parte de la pandemia por el tema de esta normativa este se van a las 11 días a todos cerró absolutamente y mañana temprano si se ve la gente de maña que hay una fiesta claro acá hay un tonazo pero yo no sé cómo ver con la música poniendo acá fuerte ahí está el tono pero yo ya no estoy para tonos yo estoy para irme a jatear así es que señores en esta oscuridad que yo creo que no debe ver absolutamente nada de nada pero si me está escuchando yo le voy a decir lo que le digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós y y y y